La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, dirigió una recomendación al Secretario de Educación Pública y Presidente de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, la Secretaria de la Función Pública y al Gobernador de Tabasco, por casos de violencia física, sexual, psicológica, o por negligencia u omisión, ocurridos durante los años 2013 y 2014. En agravio de 20 estudiantes menores de edad en 10 escuelas de educación básica, públicas y privadas, ubicadas en Hidalgo, Tabasco y Ciudad de México a través de nueve expedientes, la CNDH acreditó que, con esos hechos y actos, hubo violaciones a los derechos humanos al trato digno, a la integridad y seguridad personal, a una vida libre de violencia, a la educación, al sano desarrollo integral y al acceso a la justicia y a un recurso efectivo por la omisión del deber de cuidado e inobservancia del interés superior de la niñez en agravio de nueve niñas, siete niños y cuatro adolescentes. Te puede interesar, te explicamos la crisis de combustible que enfrenta MLO a solo cinco días de 2019 sostiene que los hechos violentos ocurrieron en diversas fechas, en planteles de diferentes niveles educativos, ubicados en distintas demarcaciones, tres preescolares, privados, cuatro escuelas primarias y una secundaria públicas de la Ciudad de México, un preescolar comunitario del CONAF en el estado de Hidalgo, y una secundaria pública en el estado de Tabasco. En algunos casos se acreditó violencia escolar ejercida por docentes y, o autoridades escolares en contra de niñas, niños y adolescentes, NNA, y en otros se observó violencia entre los mismos alumnos, y al no existir una supervisión adecuada por parte de los docentes, las agresiones se incrementaron. La CNDH detectó que los actos de violencia fueron disfrazados como juegos, bromas o cariños, lo que cobra relevancia, pues las personas menores de edad, víctimas de las agresiones, podrían no reconocer esos actos como ataques, o bien ocultarlos por temor y vergüenza, así como debido a la frecuente falta de credibilidad, descalificaciones, ejercicio arbitrario de la autoridad, falta de cuidado, o indiferencia por parte de docentes y directivos cuando se denuncia, lo que genera a su vez exclusión social y, revictimización. Te puede interesar, si se murió, entre risas y alcohol, hombre apuñala a perro en coágüila por ello, estima necesario, poner acento en la formulación de políticas institucionales para abatir los casos de violencia escolar bajo esquemas de prevención, atención, rehabilitación y erradicación, ya que ninguna expresión de violencia contra nna puede ni debe ser tolerada.